Un niño, un gusano, estas son sus aventuras. ¿Qué pasó, te gusano barciano? ¡Oye, eh, Brad! ¡Mira esto! ¡Ahí va, Brad! ¡Qué pasada! ¡Mola un montón! A ver, Madeline Madison. ¡Vale, qué guay! ¡Eh, veamos qué hay de comer, Maddy! Esta semana, en Ciencia Futura... ¡Hala, una linda babosa! Deberíamos someterla al... ¡Intensificador genético! Dulfora en palagosa. ¡Sí! Babilla ácida, cuerpo indestructible reforzado con goma. Esta es babosa de fresa. ¡Sí, pues sí! Oye, llevábamos semanas sin hacer algo tan absurdo. ¡Guay! ¡Súper guay! La haremos retroceder en el tiempo para que Maddy nunca vuelva a pasar ni un solo día aburrido. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¿Vienes desde el futuro? ¡Pues sí! ¡Pero qué criatura más adorable eres! ¡Te voy a llamar babosa de fresa! ¡Voy a llevarme esa cesta de picnic, muchacha! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Te apetece precipitarte por ese pozo? ¡No, pero creo que a usted sí! ¡Te vas a arrepentir, el viejo Jack se asegurará de ello! ¡Mantente firme, Madeline! ¡Es usted un memo vago y lento y se arrepentirá de haberse cruzado con Mad Maddy Madison! ¡Sí! ¡Usa tus palabras y demuestra! ¡Buenas noches, viejo Jack! ¡Vale! ¡Volver! ¡Hola! ¡Ya no nos molestará ese maldito viejo! ¡Me vengaré de ti, babosa de fresa! Ciencia Futura Gusano Marciano Gusano Marciano en Disney XD Disponible en los principales operadores